Good cop, bad cop. Bad cop. Hombre que llamó al 911 por dolores en el pecho recibió una dosis de brutalidad policial. Jerry Maynard, residente de West Virginia, obtuvo más de lo que esperaba la semana pasada cuando llamó a los paramédicos. Jerry estaba sentado en su casa bebiendo whisky cuando comenzó a experimentar dolores en el pecho, por lo que llamó al 911, no una, sino dos veces. Una ambulancia llegó al lugar, acompañada por dos coches patrullo. No está claro qué es exactamente lo que pasó, pero imágenes de una cámara de seguridad muestran claramente a uno de los oficiales lanzar al suelo a Maynard, y luego amenazarlo con matarlo si llamaba de nuevo al 911. El video parece respaldar las acusaciones de Maynard, pero parece que este sujeto tiene una larga historia de encuentros con la policía. Maynard tiene una hoja de antecedentes penales que incluyen intoxicación pública, conducir a embriagado y obstrucción de la justicia. Así que Maynard puede que no sea completamente inocente, pero ¿merecía el trato recibido? Una investigación está en curso, mientras que el oficial involucrado fue puesto en licencia administrativa.